Seguimos con ETA que se ha ido transformando de tormenta a huracán a depresión tropical y ahora recupera fuerzas y vuelve a ser huracán. Vamos a ver qué se espera para las próximas horas con Dainette Sierra, meteoróloga de Telemundo Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ETA continúa dejando de qué hablar. Es en estos momentos un huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora a las 10 de la mañana. En el centro del sistema se estimaba aproximadamente unas 145 millas al sur suroeste de Tampa en Florida y mantiene un movimiento mayormente al nordeste a razón de 10 millas por hora. Podemos ver en cuanto a los avisos y vigilancias que se mantiene un aviso de tormenta tropical para Tray Tortuga y otros sectores del centro y sur de Florida. Además de una vigilancia de tormenta tropical en sectores del noroeste de dicho estado y una vigilancia de huracán en sectores del centro oeste. Pues observe, el sistema pudiera estarse acercando hacia esos sectores con fuerza de tormenta tropical, pero bastante cercanas a los vientos de un huracán categoría 1, que recuerden que es cuando estamos hablando de más de 74 millas por hora. En resumen, el sistema suele estar dejando intensas lluvias hacia sectores del centro y norte del estado de Florida, además de peligrosas marejadas ciclónicas con penetraciones del mar que hacia la costa del Golfo pudieran estar entre 2 a 4 pies de altura. Así que en las próximas horas a monitorear bien de cerca la evolución de este sistema. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.